y qué pasa amistad de los de youtube este nuevo vídeo para el canal principal y bueno vamos a subir un videito de minecraft a ver cómo nos sale y quería subir este vídeo porque me descargué no sé si es un mod no es un pack de texturas o de recursos de toni star de distintas armaduras por ejemplo mire acá está iron man iron patria war machine iron spider como se llamaba bueno el hombre araña robótico y también está las primeras armaduras de toni star pero prefiero la verdad que al iron man común ya saben cuál es también hay un cambio entre la de litras entre las espadas de hierro de oro de diamante el arco entonces dispara me sigue disparando flechas también el pan se ve como hamburguesa las pociones de regeneración se ven como botiquines las cargas ígneas se ven como como la de fuego ayer repiola y también las manzanas se ven como reactores art y bueno quería ver quería ver cómo salió un vídeo con todo esto esto es un patente de texturas no es un un paquete de recursos no me eso sí se notan un poquito algunas partes de la armadura loco soy iron man vamos a salvar el mundo de tanos también había motos que se veían como tanos que se veían como otros villanos loco también en las elitras se ven como ya vieron ahí tengo un lado no sé por qué las letras se ven como vieron las las salas de dino man esas salas medio raras que tiene todo esto si vean esto si vieron la película esta de infiniti war hoy me asusté vamos a ver cómo nos sale el infierno 70 vaca acá como super puño y para mí no tengo flechas que tanto que se la espada de diamante este la de oro este layer me perdí tu tru 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 tengo el tótem no es lo que es algo que no cambió pero sí lo que cambió y ven bastante chuli son las armas las elitras o las salas y las manzanas y el arco también se ve como el cañón me encanta la manzana porque se ve como el rector arc el que no sabe que el rector arc creo que es el rector arc pero el que no sé qué es el rector arc es lo que tiene aeroma en el pecho casi me caigo casi me muero es como un rector que tiene el pecho no recuerdo muy bien la historia de iron man que le había pasado y la razón por la que tenía ese rector pero bueno no importa no importa me como un rector arc no 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 me hizo daño o algo no me hagas que agarré este tiene que haber agarrado el otro que se está que esta boludo es que su amigo por eso es un capitán americano mal hecho a ver tenla con vos a ver a ver a ver a mira tiene la espada de oro que es el brazo de iron man este de aca va a muerto mira me di un brazo de iron man loco agarrado 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 aguanta aguanta que me pongo las armaduras entera y amante de diamon agarrrr pum pum se va hasta rápido esto de la zona no tengo flechas que es la lástima la verdad eh eh por qué onda por dónde saliste está lleno de estos no sé que son son como capitanes américa medio mal formados porque les vi como una parte que era como una estrella del escudo del capitán americano lo que no queda para nada es el brazo de iron man que es una espada de oro en teoría se podría decir y a ver cómo podemos hacer por acá porque la verdad es que se ve medio raro todo el magma cube se ve igual la verdad algún otro monstruo que haya cambiado no sé la verdad el esqueleto wither ya me fijé en los maps y había cambiado y creo que el zombie tenía forma de Thanos aguanten que voy a comprobarlo voy a ver los maps que cambiaron a me move sí dónde están los maps acá están a ver sí el esqueleto wither el porqué era zombie el zombie y el pussy lane el que no sabe qué es el pussy lane es como el zombie del desierto a ver cómo se ven qué es esta boludez es una cabeza de Thanos en serio esto es una tontería la verdad este es el portero zombie que ya lo vimos es como un capitán americano medio mal formado parece que tiene que actualizarlo bastante esto a ver a ver el pussy lane no sé cuál es este la verdad a ver dónde está no sé cuál es este creo que es una de las armaduras de Iron Man o no creo que es Ultron y el esqueleto wither cuál es creo que este es uno de los secuaces de Ultron vieron estos que creó Ultron para poder dominar la tierra que creó Ultron para poder dominar la tierra me... eh... me... 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 cero he 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 estaba con perra y este que era a ver que me tocó he 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 levantado necesito el rector arc nuevo me... me... ah... Taka con el litros y no sé cómo sería Taka con el litros y no sé cómo sería Taka con el litros no sé cómo sería no creo que la armadura de del hombre araña creo que es la de hierro la de la de Iron Patriot es la de cota de malla la de la de War Machine es la de oro y la de la primera armadura de Iron Man es la de la de la de la primera armadura que creó si no vieron la primera película de Iron Man les recomiendo que la vean bastante interesante chulo y la verdad es que se me está haciendo bastante aburrido porque en serio encima están re mal formados los bichos estos uy la puta madre están muy mal formados los mobs los demás mobs si están bien formados pero los que se supone que tienen que tener como una skin eh especializada por el el pep de textura está muy mal hecho está demasiado mal hecho lo único que se muestran son cabezas y eso es lo que no me gusta fuck ok el litros este litros como ven como ven se notan los rasgos de la armadura no se porque se me dio por subir el video porque me descargue este pack de texturas eh no no es un paquete de recursos de hecho porque creo que hay nuevas cosas bueno resaltan el pan como como hamburguesa y y en las demás armas como partes del cuerpo de Iron Man también siquiera le muestro la otra armadura como quedan la verdad es que yo pensé que iba a tener tipo armas especializadas como tipo los lanzadores del hombre aña o yo que se el escudo de capitán américa armas propias no ponerle esquina a otras armas horrible la verdad aca 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 son esto aterraga con efecto la verdad el 8 de que le da el efecto que es la verdad que no queda para nada esto la armadura son los antes la armadura más más por si decirlo mala, para decir horrible con un brazo de Iron Man de estos buenos la verdad que queda medio raro una armadura principal con un brazo de Iron Man de por ejemplo una Mark 50 creo no, no se que marca es esta creo que esta es la Mark 50 no, también después está como como otra, está este que yo ya les mostré antes la Super Ultra Mega Hyper Armory que esta sería la de diamante la de hierro sería la del hombre araña que es esta que está bastante chuli no tiene un arma especializada así o si las armas tienen que hacer cosas de la parte de la armadura de partes de armadura del Tonestap también está Iron Patriot y War Machine como ven ahí lo que importa acá son las botas aguantá, aguantá esto es de hierro ¿y cuál es la de barmaquina? la barmaquina vayas de oro no sé qué es de oro no sé qué dice cuero hierro bueno War Machine no tiene pantalones específicos pero entonces esto esto es de hierro esto sería la de hierro entonces yo pensaba que esta era la de cota de malla pero no entonces la de cota de malla es esta ah no esta es la de oro ah entonces esta es la de cuero y esta es la de malla ah muy raro esta es la de malla esta es la de oro esta es la de diamante la la de Iron Man es la de diamante la de Iron Patriot es la de cota de malla la de War Machine que es la que tengo ahora puesta que la verdad es que es muy buena aguantá no esto no la de War Machine es la de hierro cuando quiero ver como se ve así en tercera persona loco soy War Machine encima puedo volar la lástima que el mod no te incluya volar y todo eso porque esto la lástima es que en esta versión de Minecraft que yo tengo no puedo tener mod solo puedo incluir estas cosas eso eso ah igual está muy bien de hecho creo que con esto no podía volar en principio Iron Man y es que se nota que es bien bien fea no puedo volar siempre confundo también está también está Iron Patriot ya puedo volar está muy bueno porque si bien miren tiene hasta los los cañones de los rayos repulsores lástima es que que no tenga como ya dije esto es un son esquinas para armaduras para armaduras para armaduras para este de más ¿cuál es el de oro? ¿cuál es el de oro? ah este es el de oro sí está bien botas de este no puedo volar pero si puedo tapar pongo tapar por aquí ay puedo tapar ay me encanta mucho como está hecha las texturas de las armaduras porque la verdad es que son bien realistas en comparación a ciertas armaduras y ciertas de otros mods entre comillas porque este ya le dije no puedo tener mods acá me estoy quemando me estoy quemando me estoy quemando me hace el culito me hace el culito o si no creo que como última estaba la de no había una más no no hay nada más es muy pobre este mod bueno hay hamburguesas hay hot dogs hay manados coca cola hay alto jamón hay pizza que es la verdad que es bastante chuli voy a hacer mi pizza mi pizza voy a hacerla listo o sea solo pizza che porque no parece más monstruo en mi purgatorio yo quiero monstruos yo quiero monstruos me voy a suicidar ahhh y bueno alguna armadura más no creo que no creo que ya no hay más armaduras war machine war spider iron spider aunque no esta es la armadura de regreso a casa loco eso era un mancara con la máscara del hombre araña y bueno chicos espero que les haya gustado mucho el video la verdad es que fue medio aburridito porque en serio la verdad la verdad es que yo pensé que iba a ser mejor el paquete de recursos yo pensé que iba a tener algo más armas propias de los mismos de los mismos recursos y todo eso pero no, no tenía nada porque esto nada más eran skins para ciertas armas para ciertas armaduras las armaduras todas tenían una skin definida pero las armas por ejemplo la de piedra o la de la de madera no podía haber sido un escudo podía haber sido un martillo pero nada y bueno chicos espero que les haya gustado mucho el video denle like denle like por el Iron Spider y nos vemos en el próximo video chau chau